Los europeos acordaron en establecer una sola moneda llamada euro, mientras el presidente Bill Clinton negaba su relación con Monica Lewinsky, convirtiéndose en uno de los escándalos sexuales más famosos de la historia. Juan Pablo II, en el Estadio Azteca, afirma sentirse mexicano. El mundo se preparaba para ver a Bruce Willis y sus amigos salvar el planeta en el éxito taquillero Armageddon. Mientras Google se fundaba en California, EA Interactive establecía su primera oficina. Manuel de la Torre, Rocío, Fernando y su equipo, conformado por cuatro personas más, construían la intranet de Cinépolis y el sitio web de uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad de Morelia, San Miguelito. Cuando vi su trabajo, no tuve más que sorprenderme y decir que a ellos eran los que estaba buscando. Sin embargo, no todo era color de rosa. La agencia experimentó su primer hecho dramático, al perder uno de sus clientes más importantes, Cinépolis. Era un domingo, estaba muy triste, casi lloraba. Y que no lo podía creer, que porque le habían cancelado el contrato, estaban cumpliendo con todo. Creo que al final ayudó. Yo creo que ahí ya en su momento el perder a un cliente es también un aprendizaje. Creo que a lo mejor ese quiebre le ayudó a entender que es bueno no tener a un solo gran cliente, sino tener a muchos más clientes. Y a nosotros nos ayudó también a referenciar y a valorar el trabajo de una empresa que iba creciendo, una empresa que estaba haciendo las cosas bien. Uno de los mejores recuerdos de esos años trata sobre nuestra primera ejecutiva de cuenta, Paola. Bueno, Pau era muy transparente. Entonces llegaba con los clientes y les ofrecía proyectos con un rango de precios. Pero como todavía no era tan clara ni la complejidad de los proyectos, ni el beneficio que podían tener, pues entonces los clientes se quedaban con el proyecto más barato. Y entonces Pau siempre vendía lo mismo con todos. Sigue el pendiente de nuestro viaje por el tiempo y no te pierdas la siguiente entrega. Gracias.